Magna amaneció con un precio de 10.36, premium 10.95, su alza fue de 9 centavos como cada mes viene siendo la de Magna y hoy se incrementó un centavo más premium. Así amanecimos este sábado, con la noticia cada vez más común de que subió la gasolina. Generalmente le echo 10 litros y de medio año del pasado me gastaba menos de 100 pesos, ahorita me imagino que a medio año, mitad de año ya va a estar a 150 por 10 litros y pues la verdad si es totalmente un gasto enorme el que hacen, teniendo nosotros los insumos, teniendo nosotros el petróleo, se me hace totalmente incoherente que la mandemos al refinado y que nos llegue totalmente carísimo. Para don Roberto cada aumento disminuye sus ingresos como taxista, tiene 72 años de los cuales 20 los ha dedicado a este trabajo que a su decir es cada vez menos remunerante. Afecta demasiado, en todo, en todo ya no es negocio, ya nada más para ir sobreviviendo nada más, nada más, nos queda otra, aguantar a ver este gobierno nuevo que trae. Este taxista no puede cobrar más a sus clientes porque disminuye su trabajo, así que lo único que le queda es esforzarse cada día más. Trabajar más horas, es lo único que... ¿Cuánto carga la semana? Cargaba yo primero 100 pesos, 12 horas, ahora cargo 150, 200 pesos y tiene uno que sacarle. ¿Todos los días carga? Sí, todos los días, todos los días. ¿Y cuánto saca de dejar? ¿Cuánto le queda al libro? No, es muy difícil. A veces ni para gasolina sale. El descontento de los poblanos es general. La gasolina es cada mes más cara y afecta en sus bolsillos. Esto es ya común, ¿no? Que cada 3, 4 semanas o, no sé, centavitos a centavitos llega a fin de año y ya es una gran cantidad, ¿verdad? ¿Cómo le afecta? No, pues claro que afecta, cada vez rinde menos. Si yo acostumbro a ponerle, no sé, 300 pesos a la semana, pues ya, no sé, pasando dos o tres meses ya son 350, ya son 400. Con imágenes de Ramsés de la Lanza, Miriam Pomposo, Puebla, Noticias.